¡Vamos! ¡Empieza esto! Let's go, a ver que enseñan gente, tengo hype Tengo bastante hype Me cago en tus putos muertos ¡Sony! ¡Me cago en Dios! ¡La cuenta atrás de la cuenta atrás! Pero bueno hombre, me cago en Dios ¡PlayStation! ¡Tío! ¿Pero quieres TheGrefg? Venga va, son Son 10 segundos gente, son 10 segundos, va 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Go! Venga Vale, mature Este programa contiene contenido mature ¿Vale? Hola Asaf Y yo soy Kaichi Vale Estoy aquí para invitar a uno de los nuevos miembros de la familia de PlayStation Studios Firewalk Vale Esta equipo trae a algunos de los desarrolladores más talentosos de nuestra industria Vale Con una pedigree increíble en el espacio de multiplayer online Muy interesante Existen su primer juego, Concord, el año pasado Y hoy, ellos están revelando el gameplay capturado en la engine, en PS5 Vale, ¿le subo o le subo? Pero primero, es un vignete extranjero, introduciendo a algunos de los personajes geniales que encuentras en la galaxia de la Concord Vale ¡Enjoy! Vale, 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 vale Parecidas cráter Interceptar al colega azul Vale, ¿no es bien play real? Vale Muy guardián es de la galaxia esto Tiene ese reto Borderlands, Guardianes de la Galaxia Tenemos vista de si va a ser First Person Va a ser Tercera Person No, ¿verdad? El rollito es muy eso, eh Muy Guardianes y Borderlands That was not the plan Technically, it was a plan It just wasn't the same plan that we started with If we don't leave with this blue button We will We will Quiero poner un poquito de gameplay, eh? Pero mola Pero mola, la verdad Claro, la verdad que tengo es si va a ser un Hero Shooter o... O como más, eh Porque da la impresión de que no es, eh Da la impresión de ser un Hero Shooter tipo Overwatch y todo esto Pero si tiene campaña puede estar bien, eh Si tiene campaña y parece que sí Puede volar igualmente O sea, tiene un rollito que es divertido La parte mala de estos telecinemáticos es que no sabes cómo son los juegos que puedes, ¿sabes? La parte mala de aquí tienes que inventarte cómo luego se va a jugar Pero a ver qué enseña holduję miners Amar Abram ¿Cómo estás estás haciendo!? Tenemos a la qu detective Gile Bareuna Podemos Podemos Apoder Actual 하겠습니다 Es Si dado flat Vale Vuela un montón el rollito Ah, está chulo el rollito que lleva, tío La ceja tiene que ser de Plur Studios Son los de Love Death Robots y tal Y suelen hacer cinemáticas Huele mucho a ellos Huele a blue Además un tren es bastante largo, eh O sea, se han regalado en el rollito de lo... Me mola, habrá que ver el juego, pero me mola el rollo que lleva Vale 5 contra 5 Vale, baja bastante, eh La calidad en cuanto a la cinemática Voy a ponerlo Si lo pongo así, petará A ver si aguanta Si no lo bajo a 1080 Vale Solo espero Que tenga campaña Porque tiene campaña Dura sus 10 horitas Si se puede jugar guay Pues oye Vale Vale Vale, es lo que imaginaba Es un hero shooter Es tipo Valorant esto Es un Valorant Con rollito Guardianes de la galaxia Claro, claro, claro A ver, no os voy a engañar, eh A mi este tipo de género no me interesa Pero si la campaña Está entretenida Y en los wildes Es un juego de ninguno Habrá que probarlo Vale, pero puedes ponerte en tercera también No solamente es en la escena esta No, no es en primera Veremos ¿Sabes cómo hubieran quedado de puta madre? Enseñando La cinemática Y poniendo Beta Disponible en Playstation Para todos los Usuarios del Playstation Plus Por ejemplo O sea, en lugar de enseñar gameplay Sacas una beta ahora mismo Y cuando acabe el set of play Sacas un Directo extendido Enseñándolo ¿Sabes? No ocupando 10 minutos con ello Hubiera sido lo suyo De momento No me parece Infumable Más saltando De forma más rando En el directo Dura media hora A partir de en cuenta Que es en la presentación del juego Vale Ahora los demás anuncios Van a ir mucho más rápido Ahora van a ir Constantemente Hace un foco en un juego Y luego el resto También tiene buena cosa Llegar a hacer un set of play Solamente de este juego Y lo ve Entre la canta Ahora Hacen bien en enseñarlo Aquí Y no unos petípicos ¿Sabes? Vale Una cinemática por semana A ver Vale, vale, vale Y si no conectas un mes ¿Qué? ¿Te las pierdes? Vale Play 5 y PC Lanzamiento global Como Hell Divers Esperable Pero bien confirmarlo Vale Beta Bueno, ok Sigamos Next God of War Regno KPC Esperable también Me alegro Me alegro Que más gente Lo vaya a poder jugar Maravilloso videojuego Y no sé por qué Se ha quedado aquí Colgado ahora mismo Maravilloso videojuego Este God of War Rack of War Esto en PC Va a ser una fumada Va a ser una fumada Este juego en 4K Madre mía Madre mía Como va a ser esto Y cuando le pongan mods Y cambien a Kratos Por CJ Del San Andreas Best game Best game of The year Vale Soporte ultra guay Hombre Cari El modo Valhalla Es verdad Es que quien no haya jugado A este juego todavía Va a puto flipar Quien nunca haya jugado A este juego todavía Lo que le espera Chaval Con el putísimo DLC Que es increíble Y el juego base Vaya regalazo Tío Vale a ir un montón Que más gente Lo pueda jugar Septiembre Ojo Y bastante pronto De hecho Muy bien Vale Que nos tiene De verdad Mola ¿Qué es esto? Omega Force Esa es la peña De las Teguarios No, no Esta es la peña De las Teguarios Omega Force ¿Es un muso? ¿Estaba anunciado esto? Hasta como se ve Of Como se ve ¿Cómo se ve? Vale De las Teguarios Es que ha saltado Directamente Está Está el Esto Bueno Dynasty Warriors Algo 2025 No sé por qué Está saltando El directo Todo el rato Este es chino Este es chino Me cago en Dios El puto directo De mierda Tío Me cago en la puta F5 Perdonad Perdonad Que no sé por qué Se ha quedado esto Pillao No pasa nada No pasa nada Gente No pasa nada Era un juego chino No pasa nada No se preocupe Vale Vale Este es chino Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Pero lleva tiempo Anunciado También ¿Estás listo por eso? ¿Estás listo? 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 A ver Es muy cuqui No creo que lo vaya a jugar Porque también es muy moñas Pero es bonito La verdad O sea Es ridículamente bonito Lo voy a jugar O sea A ver Seguramente lo puedo Pero no creo Que me vaya a pasar yo esto O sea Tiene que tener un giro En plan Madoka Magica Para que yo me pase esto Pero hombre Lo bonito es La verdad Gráficamente Es una jugada Mira Cuatro Mira que guapo es Es fuera de coñas Es muy bonito O sea Artísticamente Es una puta precisidad Infinity Nikki ¿Vale? Va a tener un test En el tercer cuarto Bueno Uy ¿Cómo que stars? ¿Cómo que campos? ¿Es Wukong esto? Es Wukong ¿no? ¿Nemesis? ¿Qué Nemesis? Ah vale Vale Otro juego chino Coreano O lo que sea Para el mist I pray for their grace What? But all that came Were inferior shades Why do we have to bear The consequences Of such power Time No será Onimusa Como Como sea Onimusa Parece el Re-Engine, eh ¿Por qué salta el directo? Parece el Re-Engine esto ¿Pero por qué el directo me ha saltado todo el rato? ¿Cómo se llama esto? Ballad of Antara No sé lo que es, pero me interesa bastante ¿Lo hace? Unfold Game, no sé quién son No sé quién son Pero pinta guapo, eh Skydance Behemoth Para VR2 Vale, es el momento de arreglar el reproductor, eh Voy a ponerlo A 1.25 Y que se arregle, ¿vale? Hostia de los tíos del Walking Dead, eh Que lo ponen ahora en el plus Pues pinta God, en verdad, ¿no? En verdad pinta bastante God Del puto, el puto Yoko este La verdad No sé por qué Hoy está tonto Google, eh O sea, hoy está tonto YouTube, tío Menos mal que es en el VR Que no es en otra cosa Menos mal Gente, no pasa nada Nos perdemos segundos de cada cosa A ver, de momento El Onimus Impostor me ha gustado De momento El Onimus Impostor Me ha gustado bastante Para ser un juego de VR Está como muy bien, ¿no? O sea, quiere decir Parece un juego de verdad En el sentido de que Ya tiene su... Joder, es que está guapo ¿Se recuerda a las horas este Que lo petó? Está muy currado O sea, no es el típico juego De subir por... Por escaleras y tal Otoño sale Ok Pues se ve de puta madre Fuera de coñas, eh Se ve de puta madre Fuera de coñas ¿El de Alien? ¡El de Alien! A ver cómo pinta esto Vale, vale, vale Este tiene pinta de ser la polla Es Alien, gente Ojalá sea tipo El Isolation Joder, cómo se ve, cabrón Buah No han enseñado nada Pero tiene pintón, eh Tiene pintón esto, eh Vale, sale en Navidades Vale, vale, vale Este sí Este tiene buena pinta, eh Hola, Sean, ¿qué tal? I'm back on State of Play To introduce more exciting titles Coming to PlayStation Starting with a highly anticipated PvP shooter Playable soon on PS5 Bueno, un shooter anticipado Con ganas tampoco, eh ¡Oh! O espérate O igual si Marvel, espérate Ah, bueno El Marvel Hero este, ¿no? El Overwatch fake El Overwatch imposto Ah, por lo que he leído Es bastante bueno, eh Por lo que he leído Bastante bueno Oye, de verdad ¿Qué está pasando hoy en YouTube, tío? Me cago en Dios, eh ¿Qué está pasando hoy? En YouTube, eh Me cago en la puta virgen, eh Pasad link de Twitch Y lo ponemos Pasad link de Twitch Y lo cambiamos Próximamente Arreglado Vale Arreglado A ver, no se ve mal En verdad No se ve mal La verdad Me da pena Porque no me gusta Este tipo de juego Pero Se ve guay Está currado El arte me parece muy guapo También O sea, tiene buen diseño artístico Buenas animaciones Pero es que este tipo de juego A mí no me gusta Entonces, bueno ¿Qué creo que os diga? Es que el arte es espectacular, tío El arte es increíble La verdad Y el traje de Spider-Man Es exclusivo de Play 5, eh ¿Otro Souls? Uf, es verdad Este pintaba de puta madre Este pintaba gold, eh Este pintaba increíble, tío Hay un combate en Neo Igual que ese Madre mía Cómo se ve Madre mía Cómo se ve World Windsmith ¿Cuándo sale esto, por cierto? Vale No tiene fecha todavía Aún sin fecha Vale ¿Esto qué es? ¡Ah, coño, lentilón! ¡Bof! Cómo me lo voy a rejuagar, eh Para matar a Emily, eh Cómo me voy a rejuagar en el juego Para matar a Emily, eh A ver, este juego es la polla, gente Es el mejor peliejuego que ha habido nunca O sea, es divertidísimo Y se ve muy guapo Se ve de puta madre Joder, cómo se ve, cabrón Que también digo, se ve especialmente bien todavía el original, eh Pero es que El original aún se ve espectacular Bueno, 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 bueno Bueno, ya saldrá dentro de un par de horas El típico vídeo comparando el original con este Para tener la referencia visual Pero sí que parece que el nivel de animaciones es muy parecido Cambia la iluminación sobre todo Y el tema del color O sea, parece que el nivel de animaciones faciales es muy parecido El Rami Malek este no es nueva generación, vaya Hostia, sale en otoño Pues me lo voy a meter por el culo, o sea Eh, como salga en Halloween Como salga... Y empece también, por cierto Como salga en Halloween Ya tenemos juego para este año Path of Exile El Poe A ver, de momento tenemos God of War Ragnarok para PC El Guardianes de la Galaxia Fake También en PC Antiltown también en PC O sea, que yo imagino por donde van a ir los titulares de ciertos energúmenos Esto es lo último Si dura poco, no Quedan 5 minutos de evento Quedan... Ah no, falta el Astro Supuestamente el Astro tiene que estar Estaba en la publicidad de Sony Como no es el Astro Han hecho el mayor Clickbait de la historia No digáis nada de lo que falta, eh Los que habéis visto los leaks Callas la boca A ver, mi primera lectura de lo que hemos visto Es... Creo que los Soulslike Son... O sea, hay demasiados, ¿vale? Seamos realistas Son los nuevos de Metroidvania Hay demasiados Soulslike O sea, puede gustarte mucho, ¿no? Pero hay demasiados O sea... No puede ser que salga uno cada semana ¿Sabes? O sea, ya está bien Ahí tengo Mejor Soulslike Que juegos bajo servicio Looter-shooter Multijoder asimétrico Con gacha Dentro de lo malo Este por lo que he leído Está muy guapo Como no he jugado No puedo deciros nada Del Pazador Child Vale Más cositas Salen Hill Silent Hill Escúchame, ¿por qué Jara se parece a Giorgio? Al Deretix ¿Es el Deretix? ¿Es el Giorgio? ¿O qué la han hecho? Vale, a ver qué haces A ver qué haces A ver, recordemos que en un rato Tenemos un evento de Silent Hill ¿Vale? Vale, esto es un güero ese del 4 Mal Gráficamente se ve muy bien Gráficamente se ve muy bien, gente O sea, a nivel de iluminación es bueno Pero las animaciones son todas ¿Fecha? ¿O la van a dar después? ¡Ocho de octubre! ¿Ocho de octubre? ¿Vale? ¿Tenemos fecha? Vale Y ahora un evento de esto Vale Capcom Capcom anunció este nuevo juego En el dezembro ofreando solo una glimps de lo que está en el lugar para su franquicia celebrada Capcom Capcom Ah, vale, el Wiles Vale Vale, vale, vale ¿Cómo se ve el puto motor este? ¿Cómo se ve el puto motor este, tío? Es una fantasía, de verdad Qué barbaridad Se ve mucho mejor que el Dragon's Dogma Pero mucho mejor Joder, qué guapo, ¿no? Nunca he oído de un Koratnoth que ha oído de este gran antes Uno de ellos tiene grandes espigas en su atrás Pero se ve como muy guapo, gente Hostia Los colores de este juego son una barbaridad Es súper bonito Y me han montado en chocobos Esto es el Re-Engine o la evolución Porque se ve demasiado bien, ¿eh? Hostia Vale, esto no puede ser el Re-Engine ni de puta coña Es el Re-Ex, ¿verdad? Es que se ve del carajo, tío Joder, cómo se ve Qué barbaridad Es que se ve Vaya pedazo de upgrade que han metido, tú. Vaya pedazo de upgrade. Vale, año que viene, ok. Para año que viene. Vale, te dan bonus de Logatetes si tienes partidas guardadas del Worlds o del Iceborne, vale. Play Studios. Vamos con Astro. ¡Vamos! ¡Qué majete! Dime que va a usar el mando como el Astro's Playroom durante horas. ¡Vamos! ¿Es un juego de naves? No, no. Ah, vale, vale, vale. ¡Hostia, qué bonito! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué bonito! ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! ¡Pof! ¡Madre del amor hermoso! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira con los cameos de otros juegos! ¡Lo van a mantener! ¡Mantiene los cameos! ¡Ole! ¡Qué guapo pinta esto, tío! ¡Qué guapo pinta, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué cosa más bonita! ¡Me cago en la puta Virgen, tío! ¡Por favor, que salga este año, tío! ¡Por favor, que salga este año, tío! ¡Ahí están! ¡Es que mantiene todos los cameos! ¡Mola, mola! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Sí, yo sé! ¡El gaming está salvado! ¡Ya está! ¡Tenemos GOTY! ¡Lo siento por Square Enix! ¡Qué cosa más bonita, tío! ¡Qué cosa más bonita, tío! ¡Guau! ¡Qué bonito es, tío! ¡Y hasta aquí entiendo, ¿no? Vale Vale Eh, gente Me ha parecido Absolutamente precioso, tío O sea, absolutamente precioso, tío ¡Qué jodida preciosidad, tío! Increíble Increíble De verdad ¡Qué jodida precioso! ¡Bá! ¡Bá! ¡Bá ! Gracias.